Bueno, según Congreso, es la decimosegunda edición del Congreso Nacional, con independencia de que no solamente participen científicos del ámbito nacional, sino también de universidades extranjeras. Quiero recordar que aproximadamente 11 participantes de 11 universidades extranjeras y es una parte de la ciencia muy importante, con una relevancia especial en todas nuestras vidas. No olvidemos que tiene una influencia directa, todo lo que es ciencia multiespectral, detección de color, reproducción de color en la industria agroalimentaria, en la iluminación, en la industria en general. Es una parte de la ciencia que, como he dicho anteriormente, tiene una repercusión fundamental en nuestra vida. Y hoy, bueno, en estos días, científicos, no solamente del ámbito nacional, sino también del ámbito internacional, pues se juntan en la Escuela Politécnica Superior de Linares, en la Universidad de Jaén, pues para hacer una apuesta en común de conocimientos, para establecer un poco el estado del arte, digamos que es el conocimiento frontera en este ámbito, en el ámbito del color. Y, de esta forma, bueno, pues los científicos pondrán a los investigadores de las distintas universidades, también del CSIC, también de empresas y también participantes de empresas, pues podrán establecer, como decía, ese estado del arte o comentar el estado del arte, hacer una apuesta en común, una apuesta al día. Y, a partir de ahí, pues siempre suelen surgir sinergias en forma de solicitud de proyectos de investigación, en colaboración de distintas universidades, con la colaboración también de las empresas. En definitiva, se trata de un congreso que tiene, quiero recordar, con 65 ponencias, un total de 155 participantes. Como decía anteriormente, aproximadamente 14 universidades españolas, 11 extranjeras, quiero recordar, también el CSIC, varias empresas. En realidad, es un congreso para nosotros importante. Estaba muy satisfecho con que este congreso lo pueda celebrar aquí en la Universidad de Jaén, en la Escuela Politécnica Superior de Linares, en las instalaciones del campo científico-tecnológico de Linares. Y, en definitiva, pues pone de manifiesto, una vez más, la ingente actividad investigadora que se viene desarrollando en nuestra escuela, y muestra de ello es, pues bueno, la organización de este congreso. Vale, buenos días a todos. Comentaba que tenemos la fortuna de que la Politécnica Superior de Linares es la que está organizando este evento y el departamento implicado es el Departamento de Química Física Analítica, al cual pertenezco. Y, bueno, ha recibido el legado del anterior congreso que se celebró en Orense y con todo el placer del mundo estamos aquí organizándolo, porque sabéis que estos congresos, como ha dicho nuestro director, son el foro adecuado para que surjan las colaboraciones que en investigación es lo que importa. Lo que uno sabe tiene que transmitirlo, y estos foros científicos es la forma de que conozcamos y nos pongamos al día en lo que hacen unos y lo que hacen otros, y es, por tanto, muy importante a nivel científico. Como escuela politécnica y como centro universitario es la segunda pata de nuestro sentido. Aparte de la docencia, la investigación es fundamental. Y, bueno, con este tipo de reuniones, de foros, la universidad cobra más a un sentido si cabe. Eso es. Como todo congreso, a lo que es la programación que llamamos académica en cuanto a conferencias plenarias, conferencias de tipo oral, a póster, pues luego acompaña, fundamentalmente por las tardes, lo que llamamos el programa social. El programa social busca que conozcan nuestra ciudad, nuestra comarca y nuestra provincia. Entonces, creo que hemos preparado un programa bastante completo, en que en las tres tardes vamos a tener esta tarde, que es la primera, una visita a la ciudad de Úbeda, como conocéis todos, Patrimonio de la Humanidad, junto con Baeza. Luego tendremos una visita de oleoturismo en Castillo de Canena, pasaremos la vuelta hacia Linares, en Castillo de Canena. Tendremos una cata de aceite de olivas vírgenes. Nosotros estamos relativamente acostumbrados a conocer estas catas, pero las personas que aquí vamos a tener hoy, que vienen de todas partes de España y algunos, como ha dicho Sebastián, de universidades extranjeras, creo que va a ser algo que les va a interesar y les va a llamar la atención. Y terminaremos aquí, en la ciudad de Linares, también dando un paseo mañana. El acto social por la tarde es en Baeza. Tendremos lo mismo, una visita guiada a la ciudad de Baeza y una cena en la misma Baeza. Y la tarde del viernes tendremos tiempo para visitar nuestra ciudad, para visitar Linares. Luego ese es el programa social que complementan todo lo que es el programa científico y académico. Es dar las gracias a la Universidad de Jaén y las felicitaciones expresas a la Escuela Superior de Linares, amigos desde siempre y colaboradores entrañables con todo lo que desde la ciudad se promueve y se realiza. Estamos hablando de un encuentro que habla sobre el color. Les doy a todos los participantes la bienvenida y las gracias. Y les animo a que de verdad disfruten, independientemente de lo que la ciencia nos pueda aportar, que sin dudas es mucho y aquí se van a compartir muchos conocimientos, yo les voy a invitar en la parte social a que disfruten del amplio espectro de colores que la ciudad de Linares y la provincia de Jaén ofrece. Los atardeceres ocres de Linares en ese paisaje minero de contrastes fuertes en tonos marrones, el verde del olivar, nuestro cielo, suele ser azul, un azul turquesa precioso. Y acompañando a los colores, nuestros olores, nuestras sensaciones, todo esto también daría para una buena cátedra, ¿verdad? Bueno, pues nos sentimos muy felices, muy orgullosos de vosotros y nos sentimos muy felices de acogeros y os abrimos los brazos para que luego seamos todos capaces de compartir este talento que quede reflejado a modo de reseña en la documentación y en el currículum de esta escuela que no en vano va a respaldar, va a proteger y va a auspiciar el XII Congreso del Color que ya se ha producido en otras ciudades tan importantes, como nos decían antes, como Logroño. Para nosotros es un honor, les animamos a seguir reproduciendo este tipo de iniciativas que tanto contribuyen a mejorar no solo la calidad científica y la de investigación, sino también el disfrutar y el conocer nuestra cultura, nuestros talentos endógenos, por lo que solo podemos trasladarle nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y abrirle los brazos y darle la bienvenida con todo el cariño. Muchas gracias. Quiero mostrar la satisfacción y el éxito desde la Universidad de Jaén de que este congreso tan relevante se realice en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Linares y también quería resaltar dos aspectos muy positivos del congreso que probablemente van a contribuir al éxito y a que se creen nuevas perspectivas de colaboración futura. Es un congreso por una parte multidisciplinar y por otra parte van a participar asistentes desde la universidad a la empresa, lo que también puede facilitar la transferencia e innovación del conocimiento. Por lo tanto, por esas características creo que es un congreso bastante relevante y que puede tener un éxito en esta área también de desarrollo. Como presidente del Comité del Color, pues expreso mi satisfacción por ver hoy ya en marcha la decimosegunda edición del Congreso Nacional del Color. Es un evento muy importante, dado que pertenecemos a la Sociedad Española de Óptica y el Comité del Color es el más numeroso de esta sociedad. Pero además digo que es muy importante en España porque es único. Es decir, es un congreso que atrae a gente de muy diversas áreas. Nos vamos a encontrar aquí con investigadores que provienen de la área física, de química, ingeniería, enseñanza, psicología, fisiología y muchas otras. Ese carácter multidisciplinar creo que es lo que, como decía, nos hace únicos y lo que nos permite abrir nuevas vías interesantes de comunicación con otros investigadores y sobre todo, en cierto modo, contribuir no solo al desarrollo tecnológico en este ámbito, sino al desarrollo de la ciencia y, sobre todo, al desarrollo de la sociedad. Por ello, tal y como comentaba, pues no tengo, sino simplemente que agradecer a todos los involucrados en este evento, desde los organizadores y sus colaboradores, desde el alcalde y su teniente de alcalde aquí presente, vicerrector y director de la Escuela Politécnica Superior de Linares y, por supuesto, a esta ciudad maravillosa por acogernos hoy. Gracias por ver el video.